Vamos a leer todos. Y claro que esta, que, y claro está, que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que contenta, perdón, vamos a empezar. Claro está, que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta, ¿con qué? Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos, ¿qué? Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos, ¿qué? Amén. Gracias, Padre, celestial, por los hermanos, gracias por lo que nos estamos en nuestras vidas. Gracias, Padre, celestial, por que nos disponemos a recubrir un poco de la mucha dificultad. Gracias, Señor, por las ofrendas y el riesgo, porque vemos tu mano poderosa, tu mano extendida de amor hacia nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por el hermano que puede tener ese privilegio de ofrendar y dar para ti. Y el que nos tenga, Señor, sé que tú darás a tu pie en abundancia para que todos tengamos la privilegio de ofrendar y de diezmar, porque es para la expansión de tu obra. Muchísimas gracias, Padre, precioso Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los hermanos de la alabanza pueden bajar. Entonces, aquí, ¿ustedes creen que esto es parte de lo que vimos? Hay veces, ellos dirán, Miguelita, no me lo quites. Entonces, ¿qué nos está diciendo, Timó? ¿Pablo ahí? Nos está diciendo, Pablo. En la versión de… Es que… Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, y aquí me gusta más esta versión porque dice, Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para que el que se contenta, ¿con qué? Nosotros, si somos sinceros, nosotros nos contentamos con lo que tenemos. Nunca, ¿cierto? Desafortunadamente, el ser humano nunca se sacia, ¿sí o no? Nunca nos saciamos. Siempre queremos más, siempre queremos tener más. ¿Y eso es malo? No, no es malo, porque el Señor quiere que nosotros como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores vivamos, ¿cómo? Bien, bien. Que tengamos buen vestido, que tengamos buena casa, que tengamos todo bien, que podamos comer bien, porque somos hijos de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire lo que nos dice en el versículo 7. En el versículo 7 nos dice, Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y ahí dice que nada nos podremos llevar, ¿sí? Nada nos podremos llevar. Entonces, ¿de qué le vale al ser humano amontonar y amontonar riquezas? Si yo sé que en la iglesia hay hermanos que tienen mucha necesidad y yo tengo con qué darle. Pero, ¿qué hago? Mi hermano, que el Señor lo bendiga, voy a orar por usted y le da una palmadita en la espalda y chao. ¿Eso está bien? ¿No? Porque el Señor nos dice, por eso leíamos antes de la ofrenda, porque el Señor dice que tenemos que dar con gozo, con alegría, sin dolor. Y cuando hacemos nosotros esto, ¿estamos poniendo en práctica la fe o no? ¿Sí estamos poniendo en práctica la fe? Porque eso es lo que el Señor quiere que yo haga, ¿sí? El Señor quiere que nosotros con la derecha recibamos y demos con la izquierda. Y que mi mano derecha no sepa lo que da la izquierda, ¿sí o no? Y créame, mi amada y mi amado, que el Señor le va a multiplicar al ciento por uno. ¿Lo creen? Él lo prometió. Lo que el Señor promete lo cumple. Y termina diciendo el ocho. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar, ¿por qué? Satisfechos. Pero desafortunadamente nosotros, a veces, con todo el respeto, queremos más y más. Si hoy tenemos, para matar huevito con arroz, queremos tener carne, pollo, pescado, ¿sí o no? Pero el Señor dice que desde que nosotros pongamos en práctica nuestra fe, le creamos a Él, Él nos va a proveer. Pero lo que nos dice Él es que nos contentemos con lo que Él nos da. Porque además, mi amado y mi amada, deje de decirle una cosa. El Señor nos da en la medida de que nosotros lo sepamos administrar. Tenga esto muy, pero muy presente. El Señor nos da en la medida que nosotros lo podamos administrar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucho, nos olvidamos del Señor. Y el ejemplo más claro es cuando un hermano está orando por trabajo y viene a la iglesia y a todo el mundo le pide, hermano, ore, que necesito este trabajo, mire, que ya casi que pasa entrevistas, pasa uno, dos, tres meses y no llegó el trabajo. Pero Dios le contesta y le contesta y le contesta y muchas veces, ¿qué pasa? Ya no hay tiempo para venir a la iglesia, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para las cosas, ¿o no? Entonces, con esa introducción vamos a hacer una práctica del taller. Vamos a enumerarnos del uno al cuatro. Camila Estefa Uno Dos Tres Mari Cuatro Mi hermanita Uno Mi hermanita Sofía Dos Meila Mi hermano Uno Mi hermano Víctor Dos Cada uno Cada uno tenga en cuenta su número Mi hermanita Gladys Tres Uno Mi hermano Cuatro Mi hermana Dos Cuatro Mi hermana ya Luis Luis Gabriel Mi hermana Dos Mi hermano Víctor Tres Dos Dos Hasta ahí Allá los hermanos Tres Tres Uno Dos Glyce Tres Cuatro Ya Ahora cada Los uno aquí Los dos aquí Los tres aquí Los cuatro allá Por favor Rápido, rápido Vamos a hacer un ejercicio de quince minutos ¿Ve está Leo? Uno Dos Tres Cuatro Los unos acá El uno El uno El uno Lo dirige por favor Mi hermano Miller El dos El pastor William Siéntese Siéntese Organícesen ahí Que van a leer Y van a escribir Si quiere puede cuadrar la silla Así Para que todos puedan hablar Pastor El dos Pastor William Aquí Aquí El dos William Ahorita ¿Ve está? pastor no me haga desorden entonces cada uno de los grupos entre todos van a desarrollar el cuestionario el 4 listo entonces tenemos 15 minutos para desarrollar ese taller 15 minutos bueno ah 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 ¿Qué quiere decir? La opción de la opción. Nosotros podemos ver que el P es para ti, el M es para ti. El P es el de la opción. El P es el de la opción. El P es el de la opción. ¿Usted cree que nosotros tenemos que poder practicar la opción? ¿Usted cree que nosotros tenemos que poder practicar la opción? ¿Usted cree que nosotros tenemos que poder practicar la opción? ¿Usted cree que nosotros tenemos que poder practicar la opción. ¿Qué dice? Hablando practicar. ¿No puede practicar? Gracias. 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 Dios es el Padre, Dios es el Padre. Dios es el Padre. Dios es el Padre, Dios es el Padre. 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 Dios es el Padre.